Hola, mi nombre es Malena Martínez Cabrera y quiero invitarte a ver el documental Hugo Blanco Río Profundo, la película que intentaron censurar, la película que no querían que veas, con una oferta especial para los seguidores de Huayca. Búscanos desde el 28 de julio en Vimeo On Demand como Hugo Blanco Film. ¡Gracias!